¿Qué tal? Soy Félix Buenaventura Hola, yo soy Rodrigo Vázquez Soy Luca Alpinosa ¿Vos no te vas a decir Mena? No, me lo dijeron acá ¿Qué cosa? ¿Qué digas? Me llamaba Rodrigo Vázquez y me presentaban con Rodrigo Vázquez Mena y nunca supe... Acá en el que tiene se usa el doble pillón? No se usa O sea, respeta la... ¿A la madre o la madre acá? ¡Nunca! ¡Nunca! La cuestión es así, vamos a blanquear porque es lo mejor y después nos la queda El teléfono nuevo, abre Torrek, pero no a la bola Salieron cosas maravillosas Realmente nos sentimos bien con nosotros mismos Fue un muy buen capítulo, así que para la otra Chau, chau Adiós Sí, señor, estamos probando frutas Muy lindo, Torrek, Torrek Eso fue para el cutis A mí lo que pienso cuando escucho Granada es como... Debe haber existido en la historia algún tipo de confusión de soldado Debe ser difícil como... ¡Soldado, trajo todas las granadas! ¡Ah, sí! ¿De dónde están mis sacas todas? Podría perfectamente hacerle daño a alguien con esto Entonces, si la persona que se equivocó y llevó otra tipo de granada Igual se la pueden tirar en la cabeza a alguien ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Ah! 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 de la ley de la guerra La persona que se equivocó, la que trajo lo que le pidieron o la que no aclaró lo suficiente. Quiero dar todos los comentarios. A mí me llegó un mail, yo lo hice todas las mañanas el mail. Me dice, no está deficiente, nada. Y yo, bueno, yo le he hecho lo mal. Fíjate que decía plátano y también traje plata. Granada y plata. Se ponen granada, plata, minerante y verdura. Vamos a hacer un tutti-frutio. Será un picnic o una cosa así. Al general le agarró un poco de melancolía, extraña casa. El soldado pidió granada de verdad. Armas, granada, plata, minerales. ¿Por qué pidió plata, minerales? ¿Por qué plata no da proteína? No, se va a dar un vaso. Es por el potasio. Porque vos sos el que recupera más rápido los músculos. Entonces entre los balazos donde pide eso no está pendiente. Claro. No se paró ahí el ítem como estos otros segmentos de cosas que también necesitábamos. Después abajo decía. O sea, frutas, armas, municiones. Y el otro agarró y también llevó unos fideos. ¿A qué sabes, Tom? Como que no llegas a algo. Estás cerca de tu casa. Ya. Y te haces caca. Pero estás cerca, como lo podés remediar. Pero no estás en tu casa. Me preguntas ese tema para improvisar. Es como, estás cerca de tu casa y te haces caca. Sí. A ver. Ahora... La dejé rebotando. 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 El título de él elige tu propia aventura. Y si te cagas... A 20 cuadras. A 20 cuadras no es tan cerca. Si viene un amigo tuyo, ¿le decís que te cagaste? Depende de qué tan amigo es. ¿Somos amigos de Facebook o le conozco el baño? ¿Dónde es la persona que está ahí en la puerta? No. ¿Un amigo? ¿Una persona? ¿Cómo lo cambié? Ah, lo cambiaste. Ah, ok. No sabía nada de improvisar. ¿Una persona? No. Yo tengo que irle a poco. Estamos en El Soldado, ¿no? No hiciste lo que usó de... de intro. De intro todavía. Yes and Ae. No. ¿Cómo es? Yes and. Yes and. Yes and. Bueno, te encontré a la chica que te gusta y te hiciste el cagado. Yo no le digo. Yo no le digo, pero tampoco me le digo. Pero claro, te invito a un bar. Te invito a un bar. Vamos a andar. No, no en un rato. Ahora. Ahora. Este va a andar el bar y empezar a decir. Estaba todo pasado a mierda. Olor a mierda. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pero. Ya. Ya va a salir solo. Ja, ja, ja. ¿Por qué? Ay, olor a mierda. Ay, olor a mierda. Y yo empecé a reír como un desquiciado. Esa es la peorcita del mundo. Ay, olor a mierda. Ja, ja. Chau, blanco. No. Mi amor, ¿qué te pasa? Mi amor. ¿Qué? ¿Por qué? Es mi amor. ¿Dónde? Uno. Quiero gan. No quiero ganar. Lo mejor lo que puedes hacer es ir. Te hiciste bien. Ella te lleva un bar. Ella te lleva un bar y te decís que está pasando mierda. Oye, gracias por la invitación al bar, pero te voy a decir una cosa. Tan bueno los tragos y todo, pero el bar está pasando mierda. Si ella se hace sentir el dolor, ¿por qué no te ha caído? Ya. Ya, entonces te muevo de otro bar y está igual, es de hondo. Pero ahí me empieza a decir, esta ciudad está pasando mierda. Ja, ja, ja. Por ahí si ella te dice mi amor, vos le decís como che, la verdad es que me parece que esta reacción está yendo muy rápido. Mirad rápido, es vertiginosa, me cagué. No vamos. Vamos tan rápido y ya tengo la confianza para decirte que me hice caca y que... Me hice caca y quiero ser padre de tus hijos. Y que bueno que soy tu amor, digamos. Y la ciudad no está pasando mierda y los padres tampoco, era yo. No, era yo. Es una buena conclusión, como bueno estamos en la confianza, nos tratamos de mi amor y me hice caca. Y en el taxi no se me pasa. Me hice caca y es que mejor vámonos caminando porque va a ser super y como en el taxi. Vámonos caminando porque a mi nunca se me ha parado la viendo en el taxi. Entonces prefiero ir a la casa de esto. Porque estás de todo y voy, pero a mi vas a estar con chelazo. Te dije una cerveza, nada más, me parece que me está... No, porque el tipo ya tiró todo... Estaba con eso y me dice caca y además no se me para. Bueno, ya. Es que lo voy a hacer. Me da ningún problema porque... Si me decís que no me querís, no. No, la dejamos caca. Pero es que... Sí, se pone agresivo. No, pero te quiero aclarar que solamente no se para adentro del taxi. Yo caminando... No, no se me para. No, tampoco se me para. Este personaje que inventamos es la peor... La peor persona que existe. ¿Por qué hubo esta derecha de él? ¿Qué le pasa de ella? Te pusieron por papá. ¿Por qué? Porque ella le dice mi amor todas las veces. Es super claro, Nelly. Mi amor, relájate. Pero para, para. Y cuando llega a la casa como... Ella no sabe que no se le para. ¿No te creyó cuando le dijiste 30 veces? No se me para en esta situación. Si, tení toda la cara, tení... Si, pero yo me... No, ya, ya. Ya fui con todo. Es como rasgos. Si, si. Un rasgos que no provocaría miedo. Eso. Es muy sensual. Y el color... Ah, esto es lo que les quería mostrar. La tripofobia. La tripofobia. Ah. Uh. Tremendo lo que hiciste. Tripofobia. Imagínate eso, que... Llegás a tu casa, te robaron todo. Y solo te dejaban una granada. Que el ladrón te robó absolutamente todo. Si. Y lo único que te deja es... Esto. Ahí está, perfecto. Te lo muestro así. Yo, ahí directamente nos llamo a la policía. FBI. FBI. Por sanarse otro país, con FBI. No, es CIA. Yo creo que viene a la... La CIA. La CIA. A la policía le dice... Si, la policía. No, espera. Quiero que me pase con la CIA. Ustedes no son capaces por lo que estoy viendo yo acá. Comuníqueme con la CIA. Con la CIA. La agencia o la cantante. No importa. No, yo creo que CIA llamas a la CIA. Y yo creo que... Ay, what a girl. Ay, callándole. Señor, para que... Pero eso es lo que tú dirías. ¿Por qué estás tranquilo? Mirándole a la nada. Ay, espera. Llorando solo. Porque perdiste todas tus cosas. ¿Por qué te robaron? Por el que la gente... Ay, espera. Me gusta mucho llamar a la policía para que me comuniquen con la FBI o la CIA. Diciéndole, no, ustedes no son capaces por lo que estoy mirando yo acá. No son capaces. Nosotros somos como muchas CIA. Somos la policía. El policía que sabe el lenguaje. El manejante policía corre en el otro. La granada, eh. Pocas la granada. Soy mucha CIA. Un acto de terrorismo pasando lo que viene. Cuando baja la actitud. Hay algo medio como de asesino en esto, ¿no? Como muy violento. ¿Una buena dinámica? Apuñaremosla. ¿Qué? Apuñaremos la fruta. No, no. Claro, porque no estás haciendo daño a él. No sufre la fruta. No, no. No, no. Mamá, mamá. Ay, me siento solo que corté. Ay, mamá. El bromista que es capaz de re preocupar. No mamá era granada. No era granada. Caíste. Y ahora estás aquí tú. Humillada, llorando. Si me lo meto a ti, lo aprieto, sale y saco de dice. ¿Ahora? Jackass. Jalar granada. Jalar granada. A ver. Mira, tú tenés que apretarte los puentes. Para que se reviente. Vamos a hacer cosas dentro. Se fue para adentro. Mamá, mamá. El capítulo más malo era que... Mamá. Uh. Yo ya sé que no voy a hacer eso porque... Como un Jesucristo que tiene los estigmas light. Como que en vez de salirle sangre por acá suele ser un poco de granada. Jesús, permiso. Acuérale, vos la fruta. Eso es el cierre de apuñalamos con la fruta. Sí. Esto es tremendo. Eso estaba acá. Yo lo pasé por el aeropuerto y todo. No lo vieron. Que no puedo viajar sin mierda. No lo vieron. 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 Y eso es que en la oficina son varias sillas. El chabón lo llevaba así. Lo revisaba en todo. Y le digo. No, no, no. El chabón sale en la foto del pasaporte. No, pero esa parte de como de metal y lo tiró por la red. Uy. Por el lado. Si hay como un espacio en el lado. Y no lo vio. Qué buena llegar droga. Mucha droga. Y de repente está en el baño arrepentido con tanto la droga. Yo tengo un amigo. Que le pasó que lo revisaron. Fuerte. En un aeropuerto creo que en Suecia o una cosa así. Y en un momento dijeron. Bueno, vamos a tener que hacerle la... Tiene un nombre. No es que le dicen así cariñosamente. Cuando le estaban por hacer eso. Dicen. Che. Mi amigo. No. No se puede. No se puede. No se puede. Ah, cierto. Bueno. Tiene una ley contra todo. Y el chabón fue en baño. Se hacía pis nada más. Los tipos estaban en la puerta ahí como esperándolo. Y él dijo. Che. Voy a subir. Si. Tira de la cadena. La cadena no suena. Y mi amigo agarró y dijo. Che. No suena la... Ah. Y ahí cayó. Que hacen eso. Para que el que vaya a tirar la droga. Porque lo descubrieron. Quede todo ahí flotando. Ah, no. No hay cadena. No es que no suene. Es que no hay cadena. El botón igual. Como que te engaña. Yo no me esperaba. Yo me meto adentro. Yo. Tú. No me vieron. ¿Cuál es tu forma? Si tuvieras que... Sos un mercenario. Y te mandan a matar a un asesino muy importante. Que hizo mucho mal. Y va a matar a muchos niños. Perfecto. No me ves. No me ves. Estoy muy rápido. Uh. Tremendo. Luis a pelota. Luis a pelota. Yo soy más de sicario profesional. Llego. Ahí digo. Ricardo te manda saludos. Saludos, ¿no? Saludos. Y luego dejo muriendo dos años. ¿Qué es Ricardo? A mi hermano. Ricardo Montaner. Tres músicos. Me gusta siempre decir nombre de artistas. Cuando... O sea, me gustaría. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Cuando mato gente. Cuando mato gente me gusta decir nombre de artistas. Y el tipo dice. ¿Pero por qué Ricardo Montaner? ¿Qué hay como pensando? Pensando en que tenía que verlo. Son personas que no tienen relación con ninguna artistas. No. Sabian te manda cariñitos. Me gusta. Yo soy Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio. Julio. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Vamos Julio. Vamos Julio. Me se llama Enrique. Todo el mismo Julio. Hay algo muy lindo. Dejar a esa persona pensando como. ¿Por qué me pasó? Le decís cualquier mensaje. Te dejaste ahí. Dos galletitas en el paquete. Y te vas. A ver, te iba así. ¿Qué galleta fue? ¿Para? Las oreos. Usa el Azonio Cudi Chocolate bañada Mamá, ¿dónde están las Oreos? Siempre la mamá Es que me gusta que mamá me iba muriendo antes Si lo apuñalan a ustedes, ¿cuál sería su último mensaje? El último mensaje que le decís A cada persona Te va a ayudar así como... Depende de quién, porque todo le diría el instinto Pero al de Kiyoko Al de Kiyoko, recuérdame como es más grande Unos posters después del Kiyoko Si, pero Kiyoko va a tener un poster Debe estar yo así en la última Yo compro algo de alguna vez y yo te amo a mi No, nunca, recuérdame como es más grande Es que mira, no sé No puedo ser más específico Pero una persona que no se había terminado de destacar en nada Nunca voy a saber que hacía Eso fue su último deseo que lo voy a conseguir Se lo voy a cumplir Recuerda como el más grande del más grande Hermoso, listo, tenemos un video Perfecto, chao, chao Eso fue todo, espero te hayas divertido Hay más videos Y si te suscribiste, enterás cuando salen los nuevos Si te gustó, ponle me gusta Comentá, ¿hay algún chiste que sea tu favorito? Compartírselo a alguien que creas que le guste O que no le guste, qué sé yo Está todo bien Le podés poner que no te guste también Pero por favor no te olvides de darle like a la página Y de seguir a Lucas Espinosa y a Rodrigo Vázquez Menas Que son dos divinos de la comedia Que son lo más Eso es todo, chao Chau Chau Chau